He de rejuvenecer Sentados aquí observando la noche No hay tiempo que valga, puedo vernos crecer Somos lágrimas de Dios Que de tanto dolor hacemos la luz Y vamos rompiendo paredes Lento, tan lento como ascienda un tren al cielo Tan alto como vuela una idea Desde este lugar puedes despegar Llevo a la estación, se va el tren Y en el final del amor Los cuerpos, las almas desnudas descansan Eso sí que es lo mejor del viaje Nada más que esto Es al mismo tiempo Y en el final del amor Los cuerpos, las almas desnudas descansan Eso sí que es lo mejor del viaje El amor, cuando nace Y en el final del amor Los cuerpos, las almas Un parche que nadie sabe Pichando un parche más previsto ¿Qué hizo? ¡Gracias! ¡Gracias!